Comienza el periodo de rebajas con sus atractivos descuentos. ¿Quieres saber cómo afecta la liberalización de las rebajas al pequeño y mediano comercio? Además, conoceremos la diferencia entre rebajas, saldo y liquidación. Hoy, en Consumo Cuidado, rebajas todo el año. ¿Qué sabe Andalucía sobre las rebajas? Yo la verdad es que cuando me hace falta algo voy y me lo compro, si es rebaja bien. Y si no, no aprovecho en rebajas y me gasto, no. Vamos, el año pasado no me compré. Porque además no busco algo por comprar, sino busco aquello que necesito, que es lo más importante. Pues no, no suelo aprovecharla porque soy de la opinión que hay que comprar las cosas a principios de temporada. Y entonces me abruma mucho también la bulla, pero no tengo esa costumbre. Pues mira, yo te voy a decir la verdad. No, no me gusta aprovechar la rebaja porque yo normalmente compro cuando me hace falta. La verdad es que no mucho. Prefiero comprar entre temporadas. Me gusta más ir de tienda en tienda. Sobre todo cuando entro el frío es cuando ya me compro toda la ropa. No hay que buscar aquel mogollón de cosas que hay, sino aquello que realmente quedan pocas. ¿Por qué? Porque esa es la que a ti te interesa. No, ropa, ropa. Siempre ropa. Es el 6 y el pantalón. En casa hay mi marido, el que es muy aficionado a las rebajas. Y ahora entra a comprarse unas deportivas. Tengo de todo. Y la verdad no me hace falta. Ahora no me hace falta algo si coincide con las rebajas voy, si no, pues nada. Este año tenía pensado, por las necesidades, como te digo, un abrigo porque se ha puesto este frío tan inmenso que necesito un abrigo para que me abrigue, que vaya calentito por las mañanas. Una bufanda, unos cuantes, alguna ropa interior y algún vestidito. De capricho, pinturitas y cositas de estas. Las rebajas son un periodo donde ciertos artículos y productos disminuyen su precio. Así, el comercio puede quitarse el stock y renovar el establecimiento con artículos de nueva temporada. ¿Queréis saber un poco de historia? En España, las rebajas llegaron de la mano de los dos grandes y afamados almacenes que existían en los años 40. Estos dos colosos de las ventas se disputaban por poner los precios más bajos. Y de aquí surgieron las rebajas tal y como las conocemos hoy en día. De esos lejanos años 40, la sociedad del consumo ha cambiado por completo. Las personas consumidoras tienen un perfil distinto y se comportan de manera diferente a la hora de realizar sus compras. Tradicionalmente, el periodo de rebajas había coincidido con los meses de enero y julio para así dar paso a la nueva temporada. La moda sigue manteniéndose como el principal sector protagonista para las rebajas de este invierno. Aunque nuevas promociones atractivas como el Black Friday siguen ganando puntos para convertirse en el periodo comercial más importante del año para el retail español. Esto, junto a la liberación y desregularización de las rebajas, ha provocado que éstas pierdan protagonismo y popularidad, generando descontrol, pudiendo incluso originar dificultades en las correspondientes inspecciones. ¿En qué consistió la liberalización de las rebajas y cómo afecta a los diferentes comercios? La liberalización de los periodos de rebajas y el e-commerce ponen en pie de guerra al comercio minorista. La liberalización de las rebajas fue una decisión del gobierno central en el año 2012, contraria, por supuesto, a nuestro sector, y en la cual hemos venido reivindicando de forma permanente que las volvieran a regularizar. Por tanto, es una circunstancia con la que no estamos de acuerdo, que no se contó con nosotros para tomar esa decisión, y que no está teniendo los mejores efectos en un periodo tan importante de ventas como son las rebajas tanto de invierno como las de verano. El sector se ha afectado por una gran confusión por parte de los consumidores y de los propios empresarios, ya que cuando no se tienen definidos los periodos en los cuales puede haber descuentos de una forma clara, el consumidor no acude a los establecimientos con la seguridad que acudía anteriormente. Por tanto, antes del año 2012 todos sabíamos cuándo se iban a producir estas rebajas, en qué consistían, y por tanto el acercamiento de nuestros consumidores a los establecimientos era de forma clara, y además el periodo de rebajas era bastante más largo de lo que se produce hoy. Ejemplos claros, pues el famoso Black Friday, que aquí hemos adoptado mejor que en ningún sitio, por así decirlo, pues es un fenómeno de éxito porque se sabe cuándo se produce y en qué condiciones se produce. ¿Qué ocurre con las rebajas? Pues que desgraciadamente al tener un todo el año, poder acelerar durante todo el año, pues el consumidor no tiene claro en qué momento es el idóneo para hacer casa al establecimiento. Hombre, yo creo que es negativo, porque siempre tienen sus meses de poder disfrutar de ganancias, y si ahora se acorta, pues para las tiendas supongo que será peor. Para el público en general es mejor, evidentemente, pero para las tiendas es peor. Al principio bien, y pintaba bien, pero a la larga hemos visto que no. Que, digamos, el cliente se ha acostumbrado a la palabra rebaja, la palabra descuento, promoción, y claro, ya no causa el impacto que causaba antes. Entonces no tiene el efecto que tenía antes. A nivel económico, a nivel de final de temporada, cuando haces número, tú dices, no, no he vendido más, no he vendido más. Y sobre todo el factor sorpresa, que era lo que había antes, eso se ha perdido. Es imposible. O sea, contra una grande es imposible. Con los horarios también es imposible. Yo te hablo aquí, por ejemplo, somos dos personas. La tienda está abierta, pues, 70 horas a la semana. Y aparte no es solo estar en la tienda. Hay que ir por la ropa, la página web. Entonces es imposible. Nos intentamos adaptar la medida a la que podemos. O sea, sabemos que esta semana, por ejemplo, pues es más fuerte, pues echamos más horas. Yo no he hecho 40 horas, evidentemente. He hecho muchas más, ¿no? Pero bueno, luego tengo periodos en los que he hecho unas poquitas menos y compenso un poco. Pero competir con otra una grande es imposible. La idea principal era ponerla el día 7, que es el día que siempre ha sido tradición y el que se supone que hay más gente. Como desde octubre venimos viendo otras marcas, bueno, poniendo carteles de promociones y demás, y el año pasado lo probamos, lo hemos hecho dos días antes. Dos días antes de Rey y el día 4. Y bueno, en general funciona, pero no es como antiguamente que había la bulla del día 7 famoso de los cambios y que había muchísima gente en la calle. Hay gente, pero se ha desvirtuado mucho lo que es el concepto de rebajo. Yo creo que quitando, o sea, digamos, volviendo a lo que teníamos antes, un periodo oficial, yo creo que en general todos estaríamos más contentos. La boda de mi hermana, el 2 de marzo, y he venido por primera vez porque lo vi en Facebook y me gustaron las publicaciones y he venido a ver, a hecho un vistazo. Ya que es el 2 de marzo, la he puesto cerquita, aprovechamos la rebaja. La verdad que es un descuentazo, vamos. Para nosotros es un impulso a la hora de la venta en Navidad y evidentemente se encuentra ese cliente que viene buscando esa pequeña oferta o promoción o descuento para el regalo de Navidad, pero no es nuestro fuerte. Al final nuestro cliente viene buscando el look de la boda y si pueden encontrar el descuento a partir de las rebajas. Igualmente si no hay descuento y tienen una ocasión en la que necesitan encontrar ese look, no necesitamos tampoco tener ese descuento en especial. El cliente nos viene buscando como referente a nivel de moda de invitada. Mucha afluencia de público vemos estos primeros días por las calles del centro. Sin embargo, ¿estos consumidores vienen a comprar o vienen solo a mirar? Mucha gente en masa a la rebaja, pero vienen para entrar y para ver dónde está el mogollón para coger ahí. O sea, no quiero que tenga, no digo que sea todo el mundo, por supuesto que no, pero ese concepto de rebaja que había antes no es el que hay ahora. Hacemos un alto en el camino porque seguro que te interesa saber todo sobre el Black Friday. El auge del comercio electrónico y la desregulación de las rebajas han vuelto otro año más a adelantar la campaña navideña. De hecho, ya muchos consumidores la han cambiado por el Black Friday. También lo saben las empresas que están viendo cómo el Black Friday, una de las citas más esperadas por los cazadores de descuentos, se ha convertido en el pistoletazo de salida de las compras de diciembre. Pero, ¿sabes de dónde viene el Black Friday? Es una fecha importada de Estados Unidos, donde se celebra un día después de la fiesta de Acción de Gracias, es decir, el cuarto jueves del mes de noviembre. En España comenzó a conocerse principalmente en ámbitos de compra online, pero hoy en día ha llegado a expandirse varios días, incluso a una semana. Además, cada vez son más los comercios, tanto pequeños como grandes almacenes, que se suman al Black Friday. De hecho, ha favorecido la competitividad de las empresas y la guerra de precios. Así que nos surgen las siguientes cuestiones. ¿Realmente se consiguen más chollos o gastar más? ¿Estamos creando una sociedad cada vez más consumista? Y lo más importante, ha cambiado tanto la manera de consumir que el consumidor busca la inmediatez, lo quiere todo y lo quiere ya. ¿Y es algo que debería preocuparnos? Las rebajas pueden ser una buena época para consumir de forma responsable o para tirar el dinero a la basura. Si se mira de dos formas, o conseguimos ahorrar dinero o perderlo. Así de sencillo. El principal consejo para no dejar todo el sueldo en el intento y llenar la casa de trastos o prendas inútiles sería analizar si necesitas algo y, de ser así, ¿qué es lo que necesitas? En rebajas hay un impulso para comprar, pero claro, lo malo es que viene después de las Navidades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener una idea clara de qué dinero tenemos disponible para gastar. Ojo, en rebajas es el mejor momento quizá para poder hacer una inversión real porque es cuando más barato podemos comprar. Pero evidentemente, después de las Navidades, donde hemos gastado dinero, tenemos que hacer un presupuesto de hasta dónde podemos llegar y qué cosas son necesarias y que deberíamos comprar en esta rebaja porque dentro de cinco o seis meses volverá a haber otra. Entonces, lo primero que tenemos que hacernos es un presupuesto real de cuánto podemos gastar. Lo segundo, evidentemente, elaborarnos una lista de qué cosas son prioritarias para comprar en esta rebaja. Fijarnos un recorrido. Como no nos vamos a ir seguramente a París o a Londres de rebaja, seguramente compraremos en nuestro sitio o en nuestro entorno cercano, pues sí que podemos identificar dónde están esas cosas que previamente hemos elaborado en una lista para ir de una a otra sin diluirnos en escaparates, etcétera, porque corremos el peligro de caer en compra compulsiva y gastar más de lo que realmente teníamos presupuestado. Hay que ser un poquito consecuente y decir qué es lo que necesito, qué es lo que voy a comprar. Y por último, y esta ya es más concreta, debemos siempre guardar el ticket de compra. Yo entro a una tienda, hago un visual y digo aquí no hay nada que me interese, fíjate lo que es. ¿Qué presupuesto tienen los andaluces para gastar en rebajas? Uno de cada dos consumidores españoles aprovechará el periodo de descuentos de enero para comprar artículos de ropa y complementos en los que los españoles gastarán 121 euros de media. Una vez que hemos decidido qué necesitamos y procedemos a la compra, recuerda que tienes los mismos derechos que en una compra en otro periodo, incluso si las realizas a través de Internet. Cuando acudimos a un establecimiento que esté en rebaja o si compramos a través de una página web que esté en rebaja, debemos de partir de la base de que nuestros derechos siguen siendo los mismos. Y en Internet, pues, si tenemos un derecho específico, ya no solamente en rebaja, sino en cualquier época del año, que es el derecho de desistimiento, que lo debemos de conocer y que lo debemos de aplicar en caso de que sea necesario. Y este derecho lo que nos ayuda o lo que nos permite es que podamos devolver el artículo que hayamos comprado durante los 14 días después de haberlo recibido sin necesidad de alegar ningún tipo de motivo y sin que conlleve ningún tipo de penalización. ¿Conoces tus derechos en rebajas? Para que en rebajas tus derechos no sufran descuentos, lo mejor es que te informes bien de estos. Lo primero que debes saber es que las rebajas son un tipo de venta especial con regulación específica. Es decir, tenemos una serie de derechos como personas consumidoras reconocidos en este periodo comercial. Comprueba que los productos ofrecidos están rebajados y tienen la misma calidad que los ofertados antes de las rebajas. Te recomendamos que busques artículos que hayas visto con anterioridad. Compra de manera responsable y no te dejes llevar por reclamos. Puede ser útil elaborar una lista con lo que necesitas. Tienes derecho a la devolución del artículo en las mismas condiciones que en otras fechas. Por lo tanto, infórmate previamente de la política de devolución de establecimiento. Los productos nuevos tienen garantía mínima de dos años y los de segunda mano una garantía mínima de un año. Los mismos derechos que en cualquier época del año. ¡Que no te engañen! Solicita siempre el ticket de compra en el que figuren los datos del establecimiento, el precio y el IVA. Es un documento imprescindible para poder realizar el cambio de la compra y, sobre todo, para poder tramitar cualquier posible reclamación. La ley obliga a mantener el precio anterior junto al rebajado. Y los productos en rebajas deben estar correctamente etiquetados. Tienes derecho a una información completa y clara en precios y en etiquetas. El comercio está obligado a admitir tarjetas de crédito si así ocurre en temporada normal y los mismos medios de pago que el resto del año. Ten en cuenta que en el comercio debe presentar diferenciados los artículos rebajados de los que no lo están. Tienes derecho a solicitar la hoja de quejas y reclamaciones si crees que el establecimiento no ha respetado tus derechos como persona consumidora. Opta por comercios que estén adheridos al sistema arbitral de consumo. Es una opción de calidad añadida en caso de conflicto. Y recuerda que en este periodo no rebajen tus derechos. Realmente lo ideal sería que el consumidor hubiera hecho un seguimiento previo de aquellos productos que a lo mejor le pueden interesar en un futuro comprar en rebajas para ver si efectivamente el precio en el que ha estado en los últimos meses, semanas, se adecua al precio que indican como precio antiguo que está rebajado. Otro aspecto a lo mejor importante que es bueno, sobre todo cuando se utiliza el hecho de poner la tienda en rebajas como elemento de gancho y luego realmente lo que te encuentras en nueva temporada es ver o detectar si hay más del 50% de los productos de la tienda que están efectivamente en rebajas. No tiene sentido que entremos en una tienda que está publicitada como que el establecimiento completo está en rebajas y que haya solamente una parte pequeña de productos rebajados. No tiene que haber al menos un 50%. También es importante que en aquellos casos los que convivan productos rebajados con productos de nueva temporada tienen que estar debidamente diferenciados y separados. Esos son los elementos en los cuales vemos o podemos ver si se está utilizando lo que es la denominación de rebaja de una forma fraudulenta o se está utilizando de una forma legal. Lo adecuado sería poner una hoja de reclamaciones justo en ese momento. Si pudiéramos hacer también algún elemento de prueba a nivel gráfico, es decir, adjuntar una fotografía o algún aspecto en ese sentido, pues se podría hacer una hoja de reclamaciones en ese sentido, igual que se podría denunciar ante la administración competente, que en este caso es la administración con las competencias en materia de comercio. ¿Cuál es la diferencia entre rebajas, saldo o liquidación? Las rebajas son un tipo de compra en la que se rebajan los precios y normalmente son para sacar el excedente de esos productos que llegan a fin de temporada o cambio de estacionalidad, suelen coincidir el periodo de rebaja durante esta fecha. Lo que tienen en común es que se rebajan los precios y en el etiquetado pues tiene que aparecer el precio anterior y el precio actual. Cuando hablamos de ventas en promoción o oferta, pues son que nos ofrecen una serie de artículos rebajados o con una serie de condiciones diferentes, más ventajosas que en temporadas normales o cuando no se está en promoción y aquí lo que se intenta es a lo mejor promocionar algún tipo de artículo o algún tipo de establecimiento. La venta de saldo. La venta de saldo son productos, artículos que presentan algún deterioro, que están obsoletos, que ya están en desuso. Aquí pues la característica de este tipo de productos es que nos deben de indicar qué tipo de tara, qué tipo de desperfecto presentan para que el precio haya bajado. Y por último hablamos de las liquidaciones, son un tipo de venta especial y muy específica porque solamente se pueden desarrollar por determinados casos que vienen además regulados por ley. Aquí los productos normalmente se bajan el precio y solamente se pueden liquidar estos artículos porque se vaya a cambiar el establecimiento de rama comercial, porque vaya a cerrar, porque esté en obra. Volvemos a hacer un paréntesis porque seguro que te interesa saber todo sobre el CiberMonday. Aprovechando el tirón consumista originado por el Black Friday, cuando concluye dicha semana comienza el CiberMonday, que no es otra cosa que el siguiente lunes al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y que coincide siempre tres días después del Black Friday. Es decir, una continuación de los descuentos previos a la Navidad. Para encontrar el origen del CiberMonday hay que remontarse algo más de una década, concretamente hasta el 2005. Ese año las compañías con plataforma de venta por Internet aprovecharon el clima de consumo que había para lanzar unos extraordinarios descuentos con los que el bolsillo del cliente notaría un ahorro en la compra de los productos. La intención de los vendedores era dar un impulso a las compras por la vía de Internet, que en aquel año todavía no gozaba de la popularidad que tienen hoy día. Este día se caracteriza, por tanto, por el lanzamiento de grandes rebajas en productos que se compran con dispositivos conectados a Internet. Este método de marketing en su día enfocado en acrecentar las ventas por la vía digital surtió efecto y consiguieron que las ventas vía Internet se dispararan. En la actualidad el objetivo es cumplir con los tiempos de entrega. Gran parte del presupuesto en rebajas va destinado a la moda y para ello, para hacer una compra inteligente en rebajas, hemos quedado con Soraya Guzmán. Ella es Instagramer, experta en compras, que nos va a enseñar un poco, bueno, qué prendas elegir y ser unos consumidores responsables también en rebajas. Hola, Isma, ¿qué tal? Pues sí, lo más importante que tenemos que tener en rebajas en cuenta es planificarnos un poco y saber qué tenemos que comprar y no comprar, pues al tuntún, simplemente porque las prendas estén baratas y luego tenemos esas prendas en el armario que no nos las vamos ni a poner. Entonces, bueno, hoy, por ejemplo, estamos en una tienda que está especializada en luz de invitada y nos puede venir muy bien a la hora de tener un evento y aprovechar la rebaja para comprarnos ese vestido a precios más económicos que en temporada. ¿Estamos en pitazo? Venga, vale. Bueno, Isma, pues mira, aquí, por ejemplo, tenemos unos vestidos que me parecen súper bonitos para un evento y vamos a ver si tienen un descuento que nos pueda interesar. Este, por ejemplo, tiene un descuento estupendo de 260. Están 182 euros. Este me parece ideal, es precioso. Y igual tiene, pues este tiene todavía más descuento y podemos sacarle bastante rendimiento a este momento de rebajas, ¿no?, para coger un look de este tipo. Como vemos, aquí en esta tienda tienen complementos muy bonitos que podemos meterle al vestido y con el dinero que nos estamos ahorrando del vestido por estar de rebaja, podemos sacar el look completo con el tocado y los zapatos. Y así aprovechamos de tener por el mismo precio, pues, el look entero. Lo ideal, Soraya, es verlo puesto. Claro que sí. Vamos a probarnos algún look para que veamos cómo queda puesto ya completo, con zapatos y complementos. Bueno, chicas, mirad qué mono queda. Vamos a complementarlo. Vamos a poner el tocado. Bueno, espectacular. Oye, Soraya, este pedazo de look que llevas puesto, ¿por cuánto nos ha salido? Pues este look con lo que nos hemos ahorrado del vestido, que creo que eran 112 euros, hemos podido coger el tocado y los zapatos. Así que por el precio, no sé si eran unos 280 euros, tenemos el look completo. Y bueno, para eso podemos aprovechar las rebajas, para que nos salga más económico el look completo. Las rebajas para nosotros siempre se pone una promoción especial en épocas como han sido estas pasadas navidades, en las que el cliente puede encontrar una oferta de unos descuentos en determinados artículos. Pero para nosotros el fuerte al final, como para casi todas las tiendas, los comercios, es las rebajas oficiales, en el que a partir del día 7 de enero, pues el cliente se anima a ir a buscar algún producto con un descuento aún mayor de lo que piensa que ha podido tener en las anteriores ofertas o promociones. Entonces, bueno, intentamos vestir a nuestras invitadas más especiales, que somos un referente a nivel moda y a nivel, bueno, pues las invitadas más elegantes de este país visten de nosotros y vienen buscando encontrar ese vestido. Y casi siempre pues encuentran el look completo, con el zapato, el tocado y todo lo que es al final el estilismo completo para la ocasión en la que vienen buscando. Y recuerda que tus derechos y obligaciones como consumidor son los mismos ahora que en cualquier periodo. Nos vemos aquí, como cada semana, en el programa de las personas consumidoras responsables en Consumo Cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!